Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Damos inicio a este fascinante libro, 170 horas con extraterrestres, escrito por Bikonobi. Narra sus experiencias con supuestos seres de otros mundos. Encuentro que protagonizó a comienzos de los años 60 en los Andes peruanos, uno de sus seres se llama Sai, a quien la Tierra en su momento fue Jesús. Esta información eres libre de creer o no creer. Ey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen, sin más a lo que vinimos. Por sobre todas las cosas, al Padre Eterno, Creador universal de la vida y de todo cuanto existió, existe y existirá por siempre en toda la eternidad, al único Dios viviente que da y quita la vida. El editor El prólogo de este libro lo hace Miguel Castillo Durán, quien nos dice que este es un libro singular y su autor Bikonobi es un escritor serio que relata sus experiencias vividas en los Andes peruanos, en la central hidroeléctrica de Huayanca, a orillas del río Santa, en el bello callejón de Huaylas. El autor expone en este audio detalles sorprendentes de encuentros y entrevistas con los nativos del planeta Apu, aponianos. Expone las ideas que se constituyen en significativo mensaje para la humanidad, dejando al lector y a quienes escuchan este audio la plena y total libertad de creer o no en sus relatos. Dice que sus revelaciones sorprenderán. Lo que nos atrasa son el desorden, el ocio y el dinero que prácticamente son los que provocan guerras y tragedias. Bikonobi habla del minius, elemento esencial del átomo, al que el hombre no ha llegado todavía en su descubrimiento científico porque es millones de veces más pequeño que el elemento protón. Este minius, dice, es el origen de la vida, el elemento que existe entre la nada y la materia. Revela sobre las máquinas voladoras de los aponianos que alcanzan velocidades sobre los cientos de millones de kilómetros por segundo. Estas máquinas dominan la desgravitación y no dejan huellas donde se posan. Además, tienen pantallas del tiempo. Allí se puede ver el pasado, el presente y el futuro. En esa pantalla afirma haber visto la tragedia del callejón de Huaylas en el año de 1960, mucho antes que suceda en la realidad. Entonces, lo creyeron enfermo mental. Hace la sensacional revelación de que actualmente, en nuestro planeta Tierra, entre bosques y praderas, existe un gigantesco arsenal en donde están fabricando platillos voladores. Con el tiempo, el hombre podrá vivir indefinidamente. Un personaje descrito en este libro dice tener 985 años. Una esperanza que puede materializarse si el hombre decide practicar la paz y la unión fraternal. Que todos debemos leer o escuchar estos audios con sumo cuidado y especial detenimiento. Es tratar de su contenido que nos lleve por el camino del bien, la verdad y la paz. Eliminando para siempre de nuestras mentes y conciencias el egoísmo, el odio y la envidia. Con esta obra, el autor se convierte en una nueva figura del panorama mundial de la literatura contemporánea. Autor del prólogo Miguel Castillo Durán Bueno, ahora, el autor nos dice, en la introducción de este escrito, que el contenido de este libro te sorprenderá. Tal vez, de manera semejante, se habrían sorprendido los siete sabios de Grecia si hubiéramos intentado explicarles la existencia de la corriente eléctrica y sus múltiples aplicaciones. El descenso del hombre en la superficie de la luna, o si se les hubiese presentado un hombre que esté viviendo con un corazón ajeno, un niño incubado en probeta u otros de tantos adelantos reales que hoy habrían sido considerados utópicos e insólitos dos mil años atrás. Me agradaría, dice el autor, que con este escrito pudieras comprender tan solo por un instante lo incómodo que se siente uno escribiendo, sobre experiencias extrañas y asombrosas, sabiendo que cada palabra te originará descontento, dudas o simplemente una sonrisa maliciosa de burla. ¿No es la intención convencerte de estos relatos? No. ¿No es el propósito buscar fieles para prepararlo? La bienvenida a unos nuevos dioses que descenderán del espacio trayendo paquetes de regalos para los terrícolas, cartas, credenciales o propuestas para formar una alianza política, porque los problemas de la vida terrestre solo incumbe resolverlos a nosotros, los habitantes de la Tierra, con nuestro esfuerzo formando una sociedad altruista. Tampoco el autor quiere premios o reconocimientos por relatar estos encuentros casuales con los extraños. Lo único que le preocupa es la pronta solidaridad de los hombres, porque la vida de la humanidad está asentada sobre un volcán de guerra que amenaza su destrucción. Las fábricas de armamento siguen consumiendo la mayor parte del trabajo humano y, mientras tanto, las enfermedades invencibles y las otras aún desconocidas, asociadas con el hambre y la miseria, continúan matando incontrolablemente a los humanos. Urge sin demora el sincero entendimiento entre los hombres para que se unan en el trabajo y en el estudio, que son los únicos factores capaces de garantizar que la humanidad siga existiendo. Esta vez, el autor invoca a los científicos, trabajadores, maestros y estudiantes, soldados, gobernantes, a los creyentes, a los ateos, a hombres y mujeres en general, a que embellezcan la historia humana dejando para siempre la fabricación de armas, agresiones, guerras y que contribuyan a la realización de una sociedad de amigos en la cual todas las personas sean consideradas iguales y así, unidas en paz, irradien en el universo una enseñanza altruista que corrija los fenómenos de la vida terrestre y del espacio. Cambiemos las hazañas de la guerra por el heroísmo de la paz. Hombre, el egoísmo está convirtiendo los inventos de tu poderosa mente en arma para destruir la vida terrestre. ¡Salvémoslas! Todo por lo demás. Bitconobi Existen unas figuras talladas en oro. Se encuentran en el Museo de Oro del Banco de la República de Colombia, en Bogotá. Estas figuras son idénticas en formas a las naves extraterrestres que Bitconobi ha visto durante los encuentros detallados en este audio. Bueno, ahora tomemos en forma este audio resumen. Jueves 10 de marzo de 1960 En la central hidroeléctrica de Huallanca, que se encuentra en un túnel hecho por los maestros de la ingeniería moderna, en las escarpadas rocas de los Andes peruanos. A la orilla derecha del río Santa, callejón de Huaylas, todas las máquinas funcionaban armoniosamente. Pensó el señor Bitconobi que su turno de trabajo de esa noche como jefe de operaciones mecánicas lo pasaría sin problemas ni apagones. De pronto, un gavilán voló por encima de los generadores y fue a posarse sobre un fierro sobresaliente en la parte alta de la pared. Volteaba su cabeza agitadamente de un lado a otro. Observando al gavilán por su intranquilidad, dedujo que aquella era su primera visita a la sala de máquinas. Mientras el señor Bitconobi se acercaba al teléfono de servicio interno para dar la noticia al operador del tablero de control sobre el visitante inesperado. La corriente se interrumpió y la casa de fuerza quedó a oscuras. Tomó la linterna de mano que utilizaban cuando ocurrían apagones. Corrió hacia el patio de transformadores ubicado a la entrada para confirmar que las máquinas recibían la refrigeración adecuada. Cuando salió del túnel, se encontró con una sorpresa. A pesar que la corriente estaba interrumpida por lo que esperaba encontrarse en la oscuridad nocturna de un cielo nubloso, vio que a los alrededores había un círculo de 500 metros de diámetro. Todo estaba iluminado como si fuera de día. En un primer instante no supo de dónde provenía aquella luz tan extraña. Mientras caminaba, miró involuntariamente hacia el horizonte. Cuando llegó al centro del puente, se dio cuenta que la luz provenía de un objeto ovalado, parecido a una gigantesca lenteja, posado en una pequeña planicie ubicada entre la unión del río Kitaratsa con el Santa. El aparato luminoso no le causó demasiada sorpresa. Puesto que la ciencia del hombre está avanzando aceleradamente y máquinas nuevas de formas diferentes están apareciendo cada día, mas el color y la intensidad de la luz que desprendían eran sorprendentes. A pesar de mirar fijamente aquel luminoso objeto, sus retinas no sufrieron ninguna molestia, experimentó una sensación agradable y el deseo de seguir observándolo. Imaginó que el ejército había encerrado en alguna esfera de vidrio de color un reflector de potencia extraordinaria. Apagó la linterna y se dirigió hacia el luminoso objeto. Al final del patio se encontró con el guardia de turno de apellido Quirós, quien estaba tan tranquilo como si no sucediese nada anormal. Por la tranquilidad del guardián, el autor del libro dudó de su propio estado psíquico. Pensó que su mente sufría algún desequilibrio y que por eso veía cosas irreales. Eso le asustó. —¡Hola, Quirós! —Yo creía que estabas en la oscuridad —le dijo Vipconobi con tono suave, para que no se diera cuenta de su alteración. —¡Ah, señor! ¿Ya ve usted? Estoy más alumbrado que si estuviera en la plaza San Martín de Lima —respondió él sonriente. —¿Sabes qué está sucediendo acá? —le interrogó de nuevo el autor. El autor, dando algunos pasos hacia el objeto luminoso, Quirós le agarró el brazo izquierdo y le dijo, —Señor, otra vez acaban de bajar esos seres con su platillo volador. Son seres buenos. No hacen daño a nadie. Posiblemente se irán pronto. Ellos dicen que son habitantes de otro mundo muy lejano. Arriba por las alturas donde hay pastores están apareciendo frecuentemente. El autor pensó que estaban sufriendo un momentáneo desequilibrio mental producto quién sabe de qué, pero lo bastante fuerte como para ver platillos voladores. Como él había aprendido el ataque y defensa, se encaminó sin miedo hacia la gigantesca y luminosa lenteja. Quirós se quedó parado, suplicándole a toda voz que no se acercara a la extraña máquina. A doscientos metros se encontró con dos hombres. Eran altos, de cuerpos proporcionados y hombros caídos. Vestían traje de malla finísima, muy pegado al cuerpo y de un color raro, que a primera vista parecía la lustrosa piel de una foca. El que se encontraba al lado izquierdo de Viconobi le saludó en su dialecto natal. Por no darle importancia, le contestó en español y enseguida le preguntó, ¿Quiénes son ustedes y qué están haciendo aquí? No te alarmes, amigo, por favor. Somos del planeta Apu. Viajamos por el espacio y cuando pasamos por esta galaxia visitamos la Tierra fraternalmente. Te rogamos nos disculpes, pues nos vamos enseguida. Cuenten eso de los extraterrestres a sus abuelas, les dijo Viconobi, y traten que ellas les crean que ustedes las van a volver quinceañeras. Ustedes han hecho un fuerte daño a la siderúrgica del chimbote al interrumpir la corriente eléctrica. Viconobi no daba crédito a ninguna de sus palabras, creía que eran espías. Dinos todo lo que quieras, pero la interrupción de la corriente no la hemos originado a nosotros. Tu central ya tiene luz, amigo. Te rogamos no nos juzgues mal, perdónanos. Nosotros no lo olvidaremos. Todo por los demás, dijeron casi en conjunto y regresaron a la nave. Observó Viconobi la máquina. Vio que ésta estaba posada sobre tres gigantescos resortes de haces de luz. Una escalera que tenía terminales iguales a los resortes unía el centro de la parte inferior de la máquina con la superficie. Los desconocidos subieron por la escalera y ésta, retrayéndose, los llevó al interior. Enseguida, los haces de luz que portaban la máquina se retrajeron. Se escuchó un soplo apenas perceptible parecido al viento, y el aparato se elevó verticalmente. Luego se trajeó y se perdió entre las nubes. —¿De qué nacionalidad crees que son esos hombres? —preguntó Viconobi a Kiros mientras regresaban al patio de los transformadores. —Esos hombres, señor, son extraterrestres, tal como se lo han dicho. Arriba los pastores y aldeanos los están viendo siempre. Eso no es truco ni novedad. —¿Qué te pasa, Kiros? ¿Acaso de verdad puedes creer que son extraterrestres? —Perdone, señor, no diré nada más, pero por favor no hable a nadie de ellos. Son buenos. Delatarlos sería un pecado. Al despedirse, el señor Viconobi se acordó de la frase, todo por los demás, que pronunciaron los desconocidos cuando se fueron. Le pareció graciosa y soltó una carcajada a toda voz. Fuesen terrestres o extraterrestres, su presencia era inexplicable. Contarlo sería caer en ridículo, y decidió no hablar del asunto con nadie. Martes, 12 de abril de 1960. Los altos picos de las montañas ancajinas, la mayoría aún no exploradas por el hombre, se imponían majestuosamente mostrando sus escarpadas faldas. En la mañana, Viconobi se comunicó con Adrián Pérez, un joven que conocía la montaña y acordaron explorar la quebrada de los cedros. Tomó la ruta por la orilla izquierda del riachuelo. Al mediodía, se encontraban al inicio de una planicie a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estaban obligados a dejar señales por donde pasaban para poder regresar por el mismo camino y no perderse. De pronto, Adrián se detuvo, le hizo una señal a Viconobi con la mano para que se acercara. Descubrieron que al centro de una pequeña pampa sin rocas estaba la máquina en forma de plato que habían visto un mes antes frente a la central hidroeléctrica de Huallanca. Habían pasado ya varias semanas desde aquella noche. Alrededor del platillo había un rebaño de cabras y algunas ovejas. A un costado se veían varias personas, hombres, mujeres y niños haciendo una fogata. Eran pastores con sus familias. Viconobi se acercó a ellos para conocer algo de sus costumbres y enterarse cómo vivían en un lugar tan apartado. En el camino, el joven Pérez empezó a contarle que por esa zona acostumbraban descender del espacio unos platillos voladores pilotados por extraterrestres, gente buena, que ayudaba en muchas formas a los pastores. Entre la gente había dos extraños. Sonrieron al verlos. Un hombre de bigotes agresivamente dijo, ¿qué buscas por acá? Nada, amigo, dijo Viconobi. Somos cazadores de pumas y pasamos por este lugar casualmente. Eso es todo. Uno de los extraños le tendió la mano. Hizo igual con Pérez y eso calmó al campesino que se sentaron alrededor de la hoguera. Para Viconobi toda aquella gente estaba de algún modo comprada por los extraños y por eso tenían miedo que los descubrieran. Aquellos dos extraños eran altos, de hombros caídos. El color de su piel era rosado claro y radiaban una simpatía personal muy agradable. Pérez escuchó hablar a los pastores y se dio cuenta que no los querían allí. Viconobi hizo a demanda marcharse. Quédate, amigo, dijo uno de los extraños. Si te gusta, conversaremos. Tal vez aclararías algunas de tus dudas respecto a nosotros. Mi única incógnita relacionada con ustedes es ¿por qué están acá y qué es lo que persiguen? Sabemos que tú no creerás lo que vamos a explicar. Ese comportamiento hacia nosotros es natural porque las células de tu ser lo están rechazando. Además, no debes tener miedo. Tú estás armado, nosotros no. Viconobi se dio cuenta que el traje del extraño era una malla hecha de un hilo finísimo parecido al nylon. Veo que a sus amigos no les agrada mi presencia. Dijo Viconobi refiriéndose a los pastores que le miraban con odio. No te preocupes por ellos, no te harán daño. Son egoístas o, como ustedes dicen, celosos, pero no agresivos. En mis tiempos libres acostumbró practicar ciertos ejercicios gimnásticos. Los que me han visto hacerlo dicen que les ha gustado. Quisiera saber tu opinión. Está bien, respondió Viconobi, pero no demoré mucho. Estoy cansado y tengo que regresar. Además, puede llover. Tú estás pensando que nosotros somos espías. Perrestres. No importa. Sigue sosteniendo ese pensamiento hasta que tus células comprueben lo contrario. Es tu derecho. Se puso de pie. De sus orejas sobresalían dos pequeñas puntas de un material brillante y que no pasaban de dos centímetros de largo. Los extraños cubrían su rostro con una malla tan transparente que no alteraba en nada su forma ni color. El extraño que estaba sentado al lado de Viconobi le miró sonriendo. Dijo, Este aparato y los guantes los utilizamos solo cuando hacemos vuelos individuales, sin máquinas voladoras, para protegernos el rostro y las manos. El extraño se puso unos guantes blancos como la nieve. Apretó uno de los botones de su pechera. De pronto, los aminículos que tenía alrededor de la cintura, de los tobillos y puños empezaron a inflarse tomando forma de un cono truncado. Se escuchó un soplo de viento sumamente leve y el extraño se elevó a gran velocidad desapareciendo entre las nubes. Mientras Viconobi esperaba que el extraño volador cayera verticalmente tal como se elevó. Pérez se le acercó y entusiasmado le dijo, —Mire hacia allá, señor. El forastero regresaba planeando sobre los árboles y peñascos, volando horizontalmente a una altura de doscientos metros. Igual que un ave, el forastero descendió como un águila sin hacer ruido y se posó al lado de Viconobi y sonriente dijo, —Dime, amigo, lo que acabas de ver, ¿lo pueden hacer los terrestres? —¿Cómo lo hiciste? —preguntó Viconobi. El extraño dijo, —Estos aparatos que tengo alrededor de mi cintura, tobillos y muñecas se llenan de iones positivos y cuando empiezan a funcionar nos desgravitamos. Eso nos permite obtener la velocidad deseada y la posibilidad de realizar vuelos verticales, horizontales y traguear, elevarnos y descender. En Apu todos hacemos vuelos individuales. Este es uno de los procedimientos que empleamos para movilizarnos en el planeta desde hace billones de años. —No conozco qué es un ión —señaló Vico—. Tampoco sé hasta dónde ha llegado el conocimiento científico del hombre, pero lo que me mostraste no es suficiente para que yo cambie mi opinión de que ustedes están utilizando inventos secretos para con esto sorprender a todos los que le vieren y así lograr sus fines. Venimos del planeta llamado Apu, ubicado fuera de la galaxia láctea. Somos protectores de la célula y la vida. Por eso estamos viajando por el espacio, para ayudar de modos diferentes a los demás seres, pero no para presionar con el fin de que crean en nuestra existencia y poderes extraordinarios. Continuando con su narración, el extraño le contó acerca de la explosión de Apu, de la formación de las galaxias, del poblamiento de la Tierra y de otros planetas, así como muchas otras cosas desconocidas. Los relatos del extraño originaron en Viconobi sentimientos de burla y simpatía a la vez. Los extraños se despidieron de ellos, diciendo, todo por los demás. Ya en el camino, Viconobi dijo a Pérez, cuéntame todo lo que has visto mientras estuvimos con los extraños. Puede ser que yo no me haya dado cuenta de los detalles. Señor, acá no es raro ver a los que vienen de otros mundos. Desde hace algunos años están viniendo casi seguido. Primero llegaban esas máquinas redondas como la que hemos visto ahora. Luego empezaron a venir las otras parecidas a los aviones. Esas otras máquinas son mucho más veloces. A los platillos, cuando se elevan, se les puede ver por algunos instantes hasta que se alejan. Pero esas que se parecen a los aviones desaparecen en un instante sin que uno se cuenta como. Ellos los llaman viento porque desaparecen. Como el viento, a veces cuando aterrizan se les puede ver, pero en la mayoría de los casos lo hacen imperceptiblemente. En el momento menos pensado, allí está el avioncito como si hubiera estado brotando del suelo. Las naves diferentes a los platillos son pequeñas. Unas tienen alas muy raras, las estiran y las encogen cuando quieren. Como las aves, otras son como las mariposas y algunas parecen cigarros. También las hay semejantes a la hoja del trébol. Desaparecen sin que se les vea cuando ni cómo. Los visitantes empezaron a volar como las aves, curar a los enfermos de una manera muy rara, hacer que lloviera con cielos y nubes y otros milagros. Creímos que eran ángeles del cielo, son gente buena, prestan ayuda a todos y no hacen daño a nadie. Pero ¿quiénes son? ¿Y qué hacen acá? No lo sé con certeza. Pérez contó que ya los había visto en otra oportunidad el año pasado. Pero la gente no habla de ellos a nadie. La mayoría de los lugareños dice que esa gente viene del cielo. Temen que si las autoridades se dan cuenta de su presencia, el ejército podría venir para detenerlos. Los campesinos no quieren que eso ocurra. Regresó Bitconovia a la casa antes del anochecer. Decidió no hablar con nadie del asunto. Unos días después decidió recorrer los cerros por la orilla derecha del río, lugares muy alejados de aquellos en donde se habían encontrado con los extraños en ocasiones anteriores. En aquellos días, Pérez se encontraba de viaje y no pudo contar con su compañía. Un joven de apellido Quispe le contó que él conocía los caminos de la región que Bitconovia había elegido para sus próximas exploraciones y le pidió le permitiera acompañarlo. Aceptó su oferta y acordaron efectuar el paseo el próximo domingo. Domingo 15 de mayo de 1960. Aquella mañana amaneció con el cielo nublado. Cruzaron el río Kitaratsa y empezaron a subir los altos cerros que se originan desde su orilla derecha. Bitconovia se dio cuenta que Quispe poseía práctica y agilidad para trepar cerros. Decidió conversar con él de sus experiencias y después acordaron un lugar donde descansar un poco. Quispe se quedó de pie observando a su alrededor con mucha tensión. ¿Qué estás observando con tanto empeño? ¿Acaso tratas de descubrir algo? Quispe sonrió y cayó por unos instantes y respondió. En estas regiones a veces suceden cosas raras y cuando uno las cuenta le dicen que está loco, que lo ha soñado al quedarse dormido por el cansancio. ¿De qué estás hablando, Quispe? Dímelo de una vez. Ten la seguridad que no te consideraré loco. Yo jamás me burlo de nadie. En mi concepto todas las personas tienen derecho a pensar, opinar, preguntar y sugerir acerca de cualquier cosa. Las opiniones y problemas relacionados con la vida son motivo de respeto y no de burla. Gracias, señor, respondió. Por estos lugares están viniendo constantemente unas personas raras y extrañas que dicen venir de un mundo lejano. Ya lo sé, Quispe. Dice que son habitantes de un planeta llamado Apu. Viajan por el espacio en unas naves que tienen forma de platillos, aviones, troncos, peras, cigarros y otros modelos diferentes. Señor, ¿cómo sabe usted todo eso? ¿Quién se lo ha contado? Nadie me lo ha contado, Quispe. Yo los he visto. ¿Verdad, señor? Exclamó él poniéndose de pie y sonriendo de alegría. Así es, amigo. Si quieres ser sincero conmigo, siéntate y cuéntame todo lo que sabes sobre esos visitantes. Y Quispe empezó a narrar todo lo que había vivido. De pronto, Bitconobi hizo una carcajada. ¿Se está burlando de mí? Dijo Quispe sorprendido. No, amigo, por favor. No me estoy burlando. Vi a un cóndor huyendo de un cernícalo. Me pareció ridículo. Por eso me reí. Tiene usted razón, señor. El cernícalo es muy pequeño. Por eso el cóndor no lo puede atrapar. A veces los grandes se crean problemas por abusar demasiado de los pequeños. Pero cuando estos se revelan, aquellos se alteran y hasta cometen errores graves. Bitconobi comprendió que Quispe, a pesar de su ingenuidad, acababa de tocar el problema más negativo de la sociedad humana. ¿Vendrá el día en que los hombres reemplacen la palabra discriminación por la defraternidad? Luego siguieron caminando. Si nos ponemos a descansar cada doscientos metros, dijo Quispe, no llegaremos a la cumbre ni en todo el día. Me portaré bien desde ahora, señaló Bitconobi. No descansaremos hasta que tú lo ordenes, además de nombre jefe de la expedición. Avanzaron y subieron a la cumbre de un escarpado cerro ubicado frente al nevado de Champara, a más de cuatro mil metros de altura sobre el nivel del mar. Minutos después se encontraban ya en la cumbre de la loma. Frente a ellos había una llanura. Vieron un claro de regular extensión donde pastaban vacas, ovejas, cabras y algunos caballos. Al final de la planicie destacaba una cabaña construida con palos sin labrar. Frente a la choza ardió una fogata. Allí están los pastores esperando para invitarnos el desayuno, dijo Bitconobi bromeando. Y añadió, ¿no se molestarán por nuestra visita? No creo, señor. Algunos de los que viven allá arriba se molestan cuando un forastero se acerca a sus cabañas, pero estos son buena gente. No se amargarán, estoy seguro de ello. Al poco rato llegaron a la cabaña. Dos perros salieron a su encuentro. Uno de los pastores se levantó, calmó a los perros y se aproximó a ellos. Este no entiende castellano. Habla quechua nomás, dijo Quispe apuradamente. Dile que estamos buscando pumas y que por eso venimos a preguntar para que nos oriente. He oído decir que por esta región están matando al ganado. El campesino comprendió algunas de las palabras de Bitco y se puso alegre. El campesino les hizo acercarse a la fogata y les invitó a que se sentaran con ellos. Había tres mujeres, varios hombres y dos niños que se escondían tras sus madres, pues tenían miedo de ellos. Bitco Novi se acordó que tenía caramelos en el bolsillo. Sacó dos e invitó a los pequeños. Una de las mujeres tomó los caramelos y se los entregó a los chiquillos. Enseguida ella arrugó la frente, se puso triste y una lágrima rodó sobre su rostro. Bitco Novi suplicó a Quispe que le preguntara cuál era el motivo de su desasosiego. Uno de los hombres en voz baja le dijo, Señor, ella está llorando porque tiene un hijo enfermo. Hace ya nueve días el niño fue a ese cerro, subió sobre una piedra, resbaló y al caer se quebró el brazo derecho y varias costillas. El hombre hablaba un español mal pronunciado. Entraron a ver al niño campesino. Bitco Novi vio la escena desagradable. Estaba todo horrorizado. En el suelo, sobre un colchón de heno, yacía el niño que tendría tal vez diez años de edad. Su rostro hinchado había adquirido un color azulado por la infección. Sus ojos cerrados a medias, la boca entreabierta con la lengua y los labios mostraban una apariencia horrible. Se arrodilló Bitco Novi y le tocó la parte de su muñeca. Dedujo que el pequeño se encontraba en estado agónico. Le dijo a Quispe que le comunicara a esa familia que su intención era llevarlo al hospital más cercano. La mamá del niño entró en la cabaña desesperadamente y gritó, agarró del brazo a Bitco Novi y le echó afuera. Él cayó al suelo y sintió miedo. Tal vez me atacarán, pensó y llamó a Quispe para que se fueran de luz. La madre del niño salió de la cabaña y empezó a gritar y a gesticular poniendo sus manos en la cara de Bitco Novi. Ella decía, Manan Taita, Manan Taita Dios. Quispe se acercó y le dijo, No temas, señor. La madre del niño dice que los dioses del cielo vendrán para curar a su hijo y que no lo toque más. Eso calmó los nervios de Bitco Novi. Él creyó que se trataba de algún brujo que vendría a curar al pequeño utilizando algunos rituales. —¿Nos quedaremos para conocer a los dioses? —preguntó a Quispe, quien dijo. —Sí, señor. Por favor, quédese. Va usted a ver algo muy interesante. Le aseguro que le va a gustar —sugirió con entusiasmo. Luego un niño y un perro se sentaron al lado de Bitco Novi. Aunque el niño hablaba en otro idioma, quechua, los dos se entendieron. La pureza de la niñez le originaba un sincero deseo de amistad. Es la única época de la vida de los humanos en que actuamos con nuestros sentimientos incorruptos. Quispe le sirvió como intérprete. Otro chico, al ver la carabina que tenía Bitco Novi, le preguntó, Amigo, ¿por qué hay que matar a los animales? ¿Es la orden del patrón? De pronto Quispe le agarró del hombro bruscamente. —Mire para allá, señor —gritó con desesperación. Un aparato parecido a una avioneta descendía verticalmente desde las nubes. Se posó entre las cabras y ovejas sin hacer ningún ruido. El autor de este libro pensó que se trataba de alguna maniobra militar y esperaba que desembarcaran los soldados para conversar con ellos. Al poco rato, del interior de la nave salió uno de los extraños. Vestía a la malla, tenía hombros como los nuestros, cadera pronunciada y era de menor estatura. Se dirigió hacia ellos sin pisar la hierba, desplazándose en el aire a unos centímetros del suelo. Quispe dijo en tono serio que ese ser andaba así para no torturar a las células del césped. Los perros corrieron hacia el extraño. Él los acarició. Los canes se pusieron contentos, parecían que estaban familiarizados con él. Mientras el extraño se acercaba, los campesinos estaban arrodillados con las palmas juntas frente a la cara e inclinados hasta el suelo. Parecían estar en una ceremonia religiosa. Eso aclaró la incógnita sobre la llegada de los dioses que la madre del niño había anunciado una hora antes. El extraño ya estaba entre ellos. Era una mujer. Sus una señal a los campesinos para que se levantaran, y éstos obedecieron sin demora. La visitante se dirigió hacia la cabaña sin hablar con nadie. Entró y luego salió cargando al niño en brazos. Lo llevó a la nave sin demora. Todos los presentes permanecían en silencio, pero en los rostros de los pastores se notaba una expresión alegre. Los minutos transcurrían y el silencio dominaba el lugar. Disimuladamente, cargó Bitkonobi su carabina, puso el seguro y permaneció alerta. De pronto vio que el niño bajaba solo por la escalerita de la nave y corría hacia ellos con un perfecto estado de salud. Su madre corrió hacia él gritando de emoción. Los presentes se abrazaban y daban gritos de alegría. Cuando todo estuvo calmado, suplicó Bitkonobi a la madre del niño que le permitiera examinarlo. Le tomó Bitkonobi al niño del brazo antes fracturado y empezó a revisarle costilla por costilla. El niño no mostraba ninguna anormalidad en su organismo y él solo demostraba con su sonrisa, su agilidad y la exigencia de su madre para que le dé de comer. Enseguida, la extraña médica con un compañero suyo ya estaba entre ellos, sonrientes y con miradas que expresaban respeto y amabilidad. Trataban de explicar a los campesinos que los buenos hechos deben ser memorizados para imitarlos y por eso no precisaban de agradecimientos, pagos, elogios ni salamerías. Hablaban al parecer en idioma quechua porque de vez en cuando hacían reír a los campesinos hasta hacerlos lagrimear. Pero a la vez, Bitkonobi escuchaba la conversación en su idioma materno, como si una máquina tradujera las palabras en un mismo momento a varios idiomas. —¿En qué idioma están hablando? No les oigo bien —interrogó Bitkonobi a Kispe. Lo hacía para asegurarse de que lo que estaban hablando él en verdad lo percibía. —Ellos hablan en su propio idioma —dijo Kispe— y también en todos al mismo tiempo. Una vez nos contaron que unos guiones positivos hacen que los seres vivientes que traten con ellos entiendan sus palabras simultáneamente. En eso, la extraña médica se acercó a Bitkonobi. —Mi nombre es Ivanka, amigo. ¿Cuál es el tuyo? —él le dijo el nombre descortesmente. El nombre de la extraña trajo a su mente la idea que ella era ciudadana de algún país europeo a cuyo servicio estaba. Su nombre, parecer, era como de origen eslavo. Suena bonito. ¿De qué país es usted? —No pertenezco a ningún país. Mi patria es el universo. Soy ciudadana de todos los países y hermana de todos los seres que en él existen. Dijo Bitkonobi. Me gusta lo que está diciendo. Sus palabras encierran sabiduría. Tampoco comprendo qué es lo que pretenden, mas lo que acaban de hacer con el niño es una obra compasiva que merece agradecimiento. —Amigo, te pido por favor que me trates de tú. ¿Puedes? —le pidió la extraña súbitamente. Nosotros acostumbramos tratarnos de esta manera. Si no te es posible, prosigue según te agrade. Y añadió. El deber innato de todo apuniano es proteger la vida celular, ayudar a los seres en cualquier lugar donde nos encontremos. Nosotros no conocemos preferencias, privilegios, cobros, favoritismos ni el ventajismo. Nuestro cariño, amor y sabiduría son para todos los seres por igual, porque somos parte de todo lo existente en el universo. Nosotros tenemos varias formas de curar. Una de las más positivas es la desintegración e integración. Desintegramos las células del cuerpo del paciente hasta sus más pequeñas partículas y luego integramos un cuerpo perfectamente sano con células nuevas. Hace billones de años, desde que los apunianos descompusieron el átomo a su mínima partícula, con ese trabajo obtuvieron los más altos poderes, tales como la inmortalidad. La partícula mínima del átomo se llama minius. Según la traducción del idioma apuniano, respondió Ivanka enfáticamente, Bitconobi pensó que estaban intentando convencerlo, valiéndose del hipnotismo, para que creyera en los superpoderes de otro mundo. Y preguntó, ¿podrías hacer una demostración que me permita captar al instante qué es la desintegración e integración? Sí, amigo, lo haré con mucho agrado. Mira aquellas ovejas y cabras que están pastando allá en la pampa. Bitconobi llamó a Quispe para que presenciara el espectáculo, a ver si a los dos los simpatizaban con la misma fuerza. Quispe sonrió y al darse cuenta de su duda dijo, ellos pueden hacer muchas cosas para nosotros increíbles, se va a sorprender. De pronto las ovejas y cabras desaparecieron y en su lugar aparecieron arbustos con flores diversas. Los campesinos se arrodillaron y se inclinaron como si estuviesen en misa. Un tétrico silencio dominaba el lugar y, mientras tanto, Bitconobi intentaba descubrir el cómo y el porqué de aquel insólito suceso. ¿Qué es lo que estás viendo en la pampa, amigo? Preguntó Ivanka con tono mamal. Veo lo que tú quieres que vea. Un perro persiguiendo a varias aves y cantidades de flores que tú acabas de sembrar para nosotros, hipnotizándonos. ¿Quieres que volvamos a convertir las flores en cabras y ovejas? Preguntó Ivanka, esta vez con más naturalidad. Conviértelas en palomas, respondió Bitconobi burlonamente. De pronto la pampa se llenó de palomas grandes y pequeñas. Los perros ladraron y corrieron tras de ellas persiguiéndolas. Ivanka extendió sus manos de nuevo. Las cabras y ovejas aparecieron pastando como unos minutos antes. Un niño pedía que volvieran las palomas. Ivanka se acercó a Quispe, lo tomó del brazo y sonriente le dijo. Amigo, ¿puedes explicarnos por qué te arrodillaste? Sí, señorita. Acaba usted de hacer un milagro, respondió él respetuosamente. Estás equivocado, amigo. Lo que acabo de hacer fue un trabajo que cualquiera de ustedes lo podría haber hecho si se hubiera preparado para eso. Por favor, amigo, explica a los demás que nosotros nunca hacemos milagros. Todo lo conseguimos por nuestro trabajo utilizando el átomo y sus componentes. Hey, amigos de El Buen Lector, hacemos una primera pausa en 170 horas con extraterrestres, escrito por Bitconovic. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.